La soprano mexicana Susana Zabaleta cantará el próximo 5 de agosto en la Sala Nezahualcóyotl de Ciudad Universitaria, un recinto que le fascina y que considera es un premio que compartirá con todos sus seguidores. Es muy emocionada porque la Sala Nezahualcóyotl para mí es así como el templo, es como para un católico sería San Pedro, una yogui sería ir a hacer yoga a India, así para mí, para una cantante como yo, de Moncloa, Coahuila, pisar la Sala Nezahualcóyotl es como un premio que ni siquiera quiero tener cada año, por ejemplo, porque las cosas así tan increíbles y maravillosas solo se viven así de poquito en poquito. La también actriz ensaya en un estudio privado para que todo quede perfecto en el espectáculo titulado Adentro, que contará con la participación de Mateo Aguilar, pianista que ha trabajado en grandes etapas de la carrera de la intérprete. Es un poco de todo, son 13 discos, entonces por supuesto que tenía que cantar canciones de Liliana Felipe, que además tuve que buscar al pianista porque solo él toca esas canciones así, entonces Mateo Aguilar va a estar, van a estar diferentes músicos, porque también es como un homenaje hacia ellos, de los que me han seguido toda mi carrera, en las pésimas, en las peores y en las buenas y en las maravillosas, han estado conmigo siempre. Con información de Armando Péreda e imágenes de José Luis Leone, Notimex.